¡Viva Cuba Libre! ¡Que viva Cuba! ¡Vamos Fidel Castro, Ruz! ¡Libertad! ¡Libertad es lo que queremos! ¡Libertad! ¡49 años viviendo aquí! ¡Quiero libertad! ¡Viva Libre! Aquí que venimos a protestar por estos comunistas que vienen aquí a ofender al exilio y a llevarle dinero a los castros, que son unos sinvergüenza y martirizan al pueblo y los maltratan. Y ellos han expresado más de las damas de blanco, los buena fe, que yo les llamo mala fe, no son buena fe. Estamos aquí para protestar la presencia de estos aduladores de los castros y los Hugo Chávez, que son patrocinadores del terrorismo y dictadores hace 55 años. Y ellos lo adulan allá en la isla. Nosotros no podemos permitir que vengan aquí a la casa del exilio cubano a usar nuestra ciudad para recaudar dólares. Que se vayan para atrás, para Cuba. No lo queremos aquí en Miami, en la ciudad de Miami. Que hagan propuestas de leyes para impedir que estos individuos vengan a esta ciudad de Miami, que es la casa del exilio cubano, a recaudar dólares. Eso se tiene que detener. Yo quería añadirle algo a lo que está diciendo acá el compatriotas. Mi nombre es Raúl García. Con respecto al intercambio cultural, el acuerdo que hubo entre la tiranía de Cuba y los Estados Unidos, fue que podían venir aquí. Y nada más que podían actuar en entidades del gobierno y que no podían cobrar. Y se lo están permitiendo que cobren, se están llevando los dólares para Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!